Música Ojalá que el padre quiere y me repare Un par de putas drogas y un nuevo padre Ojalá sea así, que esa ride no pare Fucking no yo bitch, hacer cada party Ella me ha despertado como Miley Miley Se me puso en cuatro como Riley Riley Cuando hablo yo pido silence, silence Eso como tengo pa' que baile, baile Mami solo quiero vida y millonario Ropa de oro Gucci, flexiando diario Soy el MVP, parector Romario Sin importarme, fecha y calendario No soy como otro, no go sicario Aunque para eso me respalda el barrio Voy a autopista, sentí todo contrario Yo sé si me mientes, ya lo hicieron varios Ya me aburrí de las putas finas No me dejan morda mi cocaína Ella pide alcohol y su vitamina Ahora tengo perros en cada esquina Me puso loco como no imagina Ella me puso loco con esa vagina Me mandó una foto dentro de la tina Y de fumar tanto ya se puso china NCX 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 NCX